Las vueltas y vueltas es, en el mismo lugar, ser infiel, vuelve a ser como en el cuento aquel, que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás. Sí, traigo mis lentes. Ah, sí es cierto, claro. Muchas gracias. Qué gusto, René, muchas gracias. No, pues el gusto es mío y la verdad siempre va a ser un honor platicar con usted. Gracias. Sí, primero que nada, felicidades. Otra nominación, la novena, si no me equivoco, al Grammy. ¿Cómo se siente? Sí, feliz, muy contenta y agradecida con la Academia de la Música, porque realmente aquí se ven valorados nuestros esfuerzos, ¿verdad? Lo que metemos de pasión para los discos, la creatividad. Estoy de la mano de mi hijo, que es mi productor y mi manager. Y creo que hemos hecho muy buena mancuerna, porque hace 10 años no tengo disquera y he estado nueve veces nominada. Parece mentira, ¿verdad? Oiga, y aparte celebrando 45 años de trayectoria, ¿no? 40. A mí me gustaría que nos compartiera aquí a los seguidores de personas, ¿qué ha sido en estos 45 años? Pues lo más difícil en un género, pues que normalmente es dominado por hombres, ¿no? Dominado por hombres y aparte sin apoyo, sin difusión. Es un género muy difícil que a pesar de ser, pues, la música que nos representa a todo un país, hay mucho machismo y hay mucho machismo. Entonces, somos pocas las mujeres que ya incursionamos en este género. Pero, sin embargo, pues, me ha sucedido de todo en 45 años de carrera. Empecé picando piedra. Yo no tuve padrino, yo no tuve quien me pusiera todo en bandeja de plata. Así que, sé lo que es ir escalando poco a poco, irme ganando un lugar, los premios, ir a por el mundo a viajar, ser representante de mi país en diferentes ocasiones, tanto dentro como fuera de mi país. Pues he tenido cosas maravillosas, ¿no? Tuve un gran pilar en mi carrera que fue el maestro Juan Gabriel, quien me produjera un disco y me diera 10 temas inéditos. He tenido como productor al maestro Armando Manzanero, a Bebu Silvetti. Tengo 40 discos grabados. Pues, ¿qué le puedo pedir a Dios más que? Más vida, más salud. Y yo creo que lo más difícil ha sido mantenerlo. Oiga, ahorita que mencionaba al maestro Juan Gabriel, qué afortunada, ¿no? De ser, este, de la, pues, autorizada para poder interpretar sus canciones. ¿Qué significa esto para usted? No, pues, es una gran bendición. Yo creo que esto nos llevó a tener esta amistad de 34 años, que él me conociera realmente quién soy, que le gustara mi voz, que me dejara como herencia 63 temas, que apenas estoy grabando, ya llevo veintitantos grabados, pero la confianza que depositó en mí, porque aparte, no nada más fue con él, fue con su familia, con sus herederos, con su albacea, que hasta el día de hoy me han dado todas estas oportunidades, no nada más para grabarlo, sino para utilizar su imagen y su voz. Sí. Que eso, eso sí sé que nadie lo tiene. Y que a mí me han dado esta oportunidad maravillosa que, que me halaga en el alma y que creo que fue producto de tanto cariño y tanto, tanto, a tanta admiración que nos tuvimos. Sí, y un cariño de verdad, ¿no? Porque mucha gente de repente dice cada cosa y usted sí realmente tiene el legado. Pues sí, con pruebas, ¿verdad? Con pruebas. A mí que, no, que esto, a ver, me dejó un dueto, que por si, voy a cantar en el Auditorio Nacional con él, Primero Dios, este 17 de octubre, vamos a estar ahí y voy a cantar el último dueto que grabamos. Y tengo fotos, y tengo testimonios, y tengo mensajes que nos escribíamos. Yo sí hablo con la verdad, ¿verdad? Ya el que no quiera creerlo, pues papelito habla como dice. Ese dueto es inédito. Ese dueto lo sacamos hace un año, precisamente dos años, este, y no se le ha dado mucha ilusión. Yo lo voy a estar en el Auditorio. Voy a estar el 17 de octubre, y ahí voy a cantarlo con él. Antes de que no se vaya. Sí. Oiga, y ahora sí cuéntenos por qué es, que tengo entendido que es su primer streaming live. Sí, estoy muy emocionada porque está en uno de los mejores recintos de México, que es el Auditorio Nacional, y va a ir, y sin público, va a estar así como que escalofriante. Aparte de público, ¿no? Porque muchos artistas lo graban y lo ponen, y usted va en vivo. Sí. En vivo. Y sí queremos hacerlo en vivo porque yo creo que Auditorio Nacional cuenta con esa tecnología, ¿verdad? avanzada, en donde nos garantizan que no va a haber interrupciones, interferencias, cortos, nada. Así que, bueno, vamos con la bendición de Dios y del público y del Auditorio Nacional para que ese 17 de octubre a las 9 de la noche estemos en vivo transmitiendo a muchas partes, no nada más de México, sino del mundo. No, a todo el mundo. Ahí la van a poder ver sus fans y todos los que les gusta la música mexicana. Claro, y aparte el 18 lo vamos a retransmitir a la 1 de la tarde. Esto no se ha hecho tampoco, pero lo vamos a hacer por la demanda que hay de tickets en España. Oiga, ¿y qué vamos a ver en este show? ¿Va a haber alguna sorpresa? ¿Algo que nos pueda adelantar en exclusiva? Bueno, sí. Lo que pasa es que yo no traigo artistas invitados, ¿verdad? Como es la modalidad, porque quiero celebrar mis 45 años y qué mejor que sean familias. Entonces, mi hijo Rodrigo es el productor de todo este evento, es el que está haciendo todo, 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 todo. Porque ese muchacho es todólogo, gracias a Dios, me salió muy bueno. Y luego mi hijo Diego, que también canta, pero él es, muy poca gente sabe que es concertista de piano. Sí. Y de los buenos. Entonces, pues va a tener una participación. Y Valeria, mi hija, que también canta, pero que en esta ocasión no va a cantar, pues va a conducir el evento. Esa es una primicia. Oiga, pues por favor recuérdenos, ¿es el 17 de octubre? El 17 de octubre, 9 de la noche, Auditorio Nacional, celebrando mis 45 años de carrera. Y el 18 de octubre se retransmite a la 1 de la tarde para la gente que nos quiera ver en Europa. Sí, para toda la gente que va a ver esta entrevista son los boletos por eTicket Live. ¿Qué costo tienen? Gracias. Tienen 230 pesos. No, pues está súper bien. Felicidades pues por adaptarse a estos streaming live, porque el de usted es una duda diferente. El orgullo de la música mexicana, nominada nueve veces al Grammy ganadora del Grammy americano. Pues, ¿qué más le puedo decir? Todo el éxito. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Invite a sus seguidores de personas que tanto la queremos. Claro que sí. A toda mi gente hermosa que lee personas, esta gran revista. Quiero invitarlos para que este 17 de octubre me acompañen a celebrar 45 años de trayectoria musical, cantando música de mariachi. Vamos a estar en un escenario maravilloso que es el Auditorio Nacional. Y además acompañada por 18 músicos y todo mi staff, que vamos a echarle todas las ganas del mundo para que ustedes reciban un espectáculo de calidad. Sí, seguramente le va a ir muy bien y pues le deseamos todas las mejores vibras. Ay, gracias. Mucho éxito, señora. Un abrazote y un beso. Muchas gracias, René. Estamos a tus órdenes y gracias siempre por el apoyo y el cariño. Muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, René. Buen día. Vuelve a ser como en el cuento aquel que por más bueno que quieras ser, siempre malo serás. Gracias. Gracias.